Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy recordamos a Santa Cristina y así arribamos al día 13 de marzo Esta santa, joven, virgen y mártir por su condición de cristiana fue encarcelada y tras ser sometida a golpes con varas murió mártir en Persia, actual Irán bajo el mandato del rey Corroes I Fue venerada en la antigua Persia y hoy los maronistas cristianos de rito oriental la honran especialmente Pidamos a Dios por todos los que son cautivos del cuerpo y del alma que pagan en medio de este transitar grandes penas para que asumiéndolo como los dolores de la cruz puedan también entregarla al Señor por la conversión de todos los pecadores de la cruz ¡Suscríbete al canal! Gracias.